Bien me lo decía mi mamá Nunca confíes en nadie pues a veces sale caro Y que caro es perder la humildad El rico no es más que nadie, el dinero no lo es todo Y eso la gente no sabe Porque hay gente ventajosa a doble filo Que por unos cuantos pesos Dejan de ser tus amigos Desde chico me inculcaron la humildad Siempre ayudar al que ocupe Pero nunca en los corrientes Tuve sueños, me logré conectar Y se no cuentan tus planes Porque el emidio es muy grande Y siempre arruina lo que esperas Las cosas en privado salen mejores Y cuando cumples tus metas Se callan los hocicones Me doy cuenta que es mejor no comentar Aquellos que te humillaron después te piden favores No resientas jamás alguna acción Ya después que pase el tiempo De quien menos te esperabas Te sobran invitaciones Un saludo para todos mis carnales Que son fiel leña conmigo Un abrazo a domicilio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!